Un alivio vive Linares por algunos días en materia de condición de la calidad del aire. Las últimas mediciones esta semana de la Ceremia de Medio Ambiente indicaron situación regular en materia de polución, aunque la comunidad ha reconocido problemas en estos meses con el humo de leña. ¿Le parece bien que sí se restrinja el uso de la leña? Bueno, si es para bien, está bien. Bueno, hartas faltas en la estufa, pero si es para bien de la salud, está bien. Y la leña, la última, también están diciendo que hace mal, así que hay con qué calentarse ahora. En estricto rigor, la Ceremia de Salud reconoce que lo que se restringe en días a alerta sanitaria es la emanación de humos visibles desde la vía pública. Cuando hay alerta ambiental se prohíbe el uso de leña. Y la única forma que tenemos de verificar, obviamente, a través de los humos, pero lo que se prohíbe es el uso de leña. Se han declarado hasta la fiesta de 20 alertas sanitarias. Las medidas que se toman es la prohibición de leña y si la calidad del aire es muy mala, la autoridad tiene la facultad de prohibir la actividad física. Hasta el minuto no ha sido necesario prohibir la actividad física. Algo de alivio para la comuna de Linares en estos días, lo que no significa que usted no haga un uso razonable y buena combustión de su estufa a leña.